gloria a dios dios le bendiga hermanos el cristo de la gloria nos bendiga en esta noche le saludamos a los pastores también que el señor los bendiga en esta noche y nosotros vamos a dar también hermano un especial a nuestro dios poderoso alabados y al señor mientras cristo vive hermano en nosotros alabe al señor jesús glorifica a cristo hermano que el esta aqui en medio de nosotros aleluya gloria a dios este tema dice bendito es nuestro dios aleluya gloria a dios a tu amor señor incomparable oh poderoso dios bendito eres tu señor mi dios omnipotente jamás me dejarás tu gracia es para siempre oh si oh si bendito eres tu señor mi dios omnipotente jamás me dejarás tu gracia es para siempre oh si 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 Eres tú mi guiador, quien cuida mi existir ¿A dónde eres tú, no estás en mí? Me libraste de la muerte, borraste mi pecado Hoy, Señor, soy salvo por tu amor Libre soy, libre soy, libre soy Libre soy, libre soy, libre soy Bendito que eres tú, Señor, y Dios conmigo te serás Jamás me dejarás, tu gracia es para siempre Por ti Bendito que eres tú, Señor, y Dios conmigo te serás Jamás me dejarás, tu gracia es para siempre Oh, sí Bendito que eres tú, Señor, y Dios conmigo te serás Bendito que eres tú, Señor, y Dios conmigo te serás Eres tú mi guiador, quien cuida mi existir ¿A dónde eres tú, no estás en mí? Te libraste de la muerte, borraste mi pecado Hoy, Señor, soy salvo por tu amor Te libraste de la muerte, borraste mi pecado Y Dios conmigo te serás 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 Bendito que eres tú, mi guiador, quien cuida mi existir ¿A dónde iré si tú, no estás en mí? Me libraste de la muerte, borraste mi pecado Hoy, Señor, soy salvo por tu amor Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Dios conmigo te serás ¡Aleluya! Maravilloso el nombre del Señor Nos seguimos gozando de la presencia del Señor ¡Aleluya! Vamos a ponernos en pie En esta noche quiero dejar también con El muy amado Pastor Santo Figueroa Quien va a ser el que continúe con el resto de este servicio Vamos a ver aquí El Pastor Presbítero también De la zona 112 En este hermoso distrito de Villa El Salvador